La compañía quiere expandirse mucho más, quiere llegar mucho más lejos. No solamente aquí, quiere otros lugares. Totalmente. ¿Podemos adelantar? No. Hola. Mi nombre es Rubén. Me dedico a mostrar experiencias alrededor del mundo. Bienvenido. A mí me creo que es mal. En Tumbes, al norte de Perú, hay un hotel resort increíble. Te puedo hablar de sus habitaciones, restaurantes, spa y actividades. O mejor, mostrarte un recorrido que arranca desde el Océano Atlántico. El Océano Pacífico y... Kilómetros de playa y espacio para deportes. Sí, este también. Si preferís tomar algo, hay docenas de lugares. Asegurate que estén abiertos. Pero si no te refrescas ahí, tirate un chapuzón acá. Es la vida más grande de Perú. En el de Cameron Puntasal, todo es grande. Si no, miren esta lagartija. Me da algunas ideas. Un escenario soñado. Para que puedas disfrutar solo, en pareja o con la familia. Vos mismo montás tu historia, como en una gran obra. En este All Inclusive, sos completamente libre. Pero me quiero sacar una duda. Hablemos con Maxi, el gerente. Una locación que debe reunir como para que el de Cameron decida ser parte de ese lugar, de ese local. Tiene que tener fundamentalmente buen clima, sol y buenas playas para poder conformar. Porque si tú te fijas, los dos hoteles que tenemos en Ecuador, la locación es una locación bastante loca. Porque está ubicado en una montaña y se hizo bajo una visión y está totalmente diferente. Esto es un plano, lo de ahí es una montaña. ¿Te gustó? Mientras pensás en tus próximas vacaciones, aparecen estas rayitas blancas y yo te digo, de nada. Chau. Suscríbete. O la canción de la suscripción. Suscríbete.